Hola, hoy en Status hablaremos de Nextel, una de las empresas líderes en comunicación móvil de nuestro país. Conoceremos sus estrategias de mercadotecnia, publicidad y comunicación que han venido implementando en este año. Veamos. Nosotros empezamos operaciones en 1998. Éramos una muy pequeña empresa, operábamos y dábamos servicios solamente en la Ciudad de México. Inclusive, bueno, vivíamos, por así decirlo, nuestra oficina empezó en un hotelito de paso, ahí en la calle de Revolución. Con Nextel, la nueva era de las telecomunicaciones llega a México. Muy pronto usted tendrá a su alcance los mejores y más avanzados servicios de telefonía e internet móvil. Nextel, con una inversión de más de 19 mil millones de pesos y la generación de 7 mil 300 empleos, aumentará la competencia en beneficio de los mexicanos. Además, pagará al gobierno más de 18 mil millones de pesos por la concesión para dar estos servicios. Nextel, juntos tenemos el poder de hacer. Con el paso del tiempo, hubo una licitación del gobierno. En 2005, adquirimos una serie de licencias que nos permitieron seguir nuestra expansión de cobertura y, bueno, seguimos creciendo prácticamente a nivel nacional. Mira, Nextel es una solución a tus necesidades de comunicación, principalmente. Nextel es un aliado de negocios, así es como nacimos. Ahorita pretendemos ser mucho más, queremos ser justamente un aliado en la comunicación diaria de las personas. Pero, pues muy importante, no solamente es comunicar por comunicar, es brindarle valor a la comunicación. En los primeros años de operación, teníamos unos equipos, unos tabiques, nos criticaban mucho y, bueno, con el paso del tiempo, escuchando al cliente y justamente trabajando con nuestros socios tecnológicos. Logramos hacer un desarrollo en nuestro portafolio de equipos y, bueno, y cada vez son más atractivos y más chicos. Y lo más importante es que nunca, o sea, siempre hemos podido mucho énfasis a lo que trae adentro del equipo. La tecnología es una tecnología diferenciada en su inicio que, como principal satisfactor, te ofrecía cuatro servicios integrados en un solo equipo, ¿no?, que era el radio, el teléfono, los mensajes y el online. Y, bueno, esto obviamente, con todo lo que ha ido avanzando, se ha ido modificando, pero definitivamente la tecnología que tenemos nosotros, que es la tecnología Aiden, una tecnología que nos provee Motorola, es lo que nos ha diferenciado el mercado y por lo que la gente nos ha buscado. Hoy día, de igual manera, hay muchas aplicaciones, ha evolucionado mucho, pero si nos vamos a la raíz del principal satisfactor de un teléfono móvil, que lo que tú requieres cuando compras un equipo es hablar, nosotros lo hacemos de manera más inmediata. Y de manera más fácil que es con solo apretar un botón. Tú has oído en la calle, pues un Excel es distintivo, ¿no?, o es un... Sabes que es un Excel y sabes que la gente va a contestar esa llamada. Esa llamada es importante. No importa si es la llamada del asistente, del director general o de la esposa, pero seguramente es algo importante. Entonces, la gente inmediatamente lo contesta. El plan con todo 500 de Nextel, te da 500 minutos de telefonía a solo 699, para que hables a donde quieras sin cargos extras a celulares, números locales, larga distancia nacional, Estados Unidos y Canadá. El plan con todo 500 de Nextel, el plan que te conviene. Y por tiempo limitado te damos 3 mil de saldo adicional y un equipo gratis al contratar tu plan control con todo. Tenemos que crear relaciones con nuestros clientes. Obviamente el satisfactor de comunicación es el principal objetivo, pero tenemos que hacer una experiencia, que la gente viva una experiencia al estar con Nextel, que pueda satisfacer sus necesidades, que pueda buscar sus datos, que pueda estar cerca de su mundo. Y obviamente esto crea una relación con ellos para estar más cerca y esto nos va a ir incrementando de igual manera la participación del mercado, obviamente, al fin. Nextel llega a ser en muchos, muchos casos parte de la operación de la empresa. Una empresa de logística, una empresa de reparto. Bueno, es parte del día a día, del minuto a minuto de su operación. Bueno, ya salí, estoy en ruta, ya entregué, es fundamental. Entonces nos integramos realmente a la operación de muchas de las empresas y somos un aliado prácticamente tecnológico. Continuamos en Status hablando de Nextel. La comunicación juega un papel muy importante. Definitivamente es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto, desde nuestra área de capacitación, porque evidentemente la principal fuente de información son nuestros vendedores y evidentemente tenemos que trabajar mucho con ellos en que tengan la información correcta y adecuada. Y evidentemente tenemos que hablarle al mercado. Toda la gente que viene y que trabaja en Nextel es una gente con mucho empuje. Es gente muy joven. La verdad es que el promedio de gente en Nextel debe andar sobre los 30, 32 años. Y la verdad creo que eso ayuda mucho. Y eso al final del camino la gente lo ve. Porque al final del camino cuando la gente me conoce y diga yo trabajo en Nextel, tienes que representar eso que una campaña te dice, que un punto de venta te dice, eso que el traer un gafete en Nextel, pues tiene que representarte el respeto primero a tu empresa y después otro punto muy importante es al servicio que tú puedes ofrecer. Yo creo que algo que también la dirección general ha profundizado mucho es el servicio. El servicio que ofrecemos, ya que somos un servicio que de igual es inmediato en cuanto a su funcionalidad, pero que la manera y la solución que te ofrezcamos sea de igual manera. La dinastía sigue. Nuevo Motorola i897 Ferrari Edición Especial. Una exclusiva de Nextel. Nextel, el poder de hacer. Así como la comunicación de Nextel no es hablar por hablar, cuando nosotros hacemos una campaña, pues no queremos nada más meterle frecuencia a una pauta. No, queremos meterle la frecuencia correcta al mensaje correcto a las personas que están viendo ese programa o ese medio. La verdad sí en Nextel nos preocupamos mucho por hacer las cosas atinadamente, en el sentido de que no tenemos un presupuesto tan amplio como para estar probando y entramos aquí y a ver si sale o a ver si funciona. Hacemos unas cosas muy estratégicas en el sentido de vamos definiendo exactamente qué es lo que nuestro mercado está requiriendo para estar ahí y obviamente darle peso y darle una continuidad a los proyectos que tenemos y a los que el mercado nos pide. No siempre las campañas salen a la primera. Hay que encontrarlas, hay que buscarlas, buscamos un camino creativo u otro, hasta que encontramos el que realmente comunica esa esencia que queremos dar a conocer y bueno, afortunadamente ya después la ejecución ha sido impecable. La experiencia de marca que estamos logrando crear no es solo a través de medios de comunicación, no es solo a través de presencia en eventos, es a través de que la gente que salga y cuando diga yo soy Nextel, que es una campaña que estamos de igual manera implementando internamente, la gente se tiene que sentir orgullosa. Mil minutos de telefonía a solo 999 pesos. En mil minutos conquisté al amor de mi vida. Convencí a los que no creían. Mil minutos para compartir con los míos. Para contarle mis últimas aventuras cuando está lejos. Para hablar a donde quieras. Conoce el plan con todo mil de Nextel. Di lo que quieras. Para llegar a donde sea. ¿Y tú qué puedes hacer con mil minutos? Y por tiempo limitado te damos 6 mil de saldo adicional y un equipo gratis al contratar tu plan control con todo mil de Nextel. Pero veamos qué opinan los usuarios del servicio de Nextel. En cuanto al pago, al servicio, es bueno. Las tarifas ya son mucho más cómodas, mucho más atractivas. Pues no, la verdad hasta ahorita estoy bien. Sigo con ustedes. Yo lo veo porque toda mi familia tiene Nextel, entonces estoy comunicada con mi hermano que lleva en Vancouver, con mi familia de México, los de Ensenada, los de Irapuato, con todos. Aunque sea larga distancia, pues me sale lo mismo. Ya tengo mi plan fijo. Yo lo veo por otras personas, las personas que me hablan ya no lo piensan en Macarte, o no tienen el tiempo medido. Como llamada local, no es el 044, 55, no es el que llama paga. Aquí me hablan cualquier persona sin ningún problema, cualquier teléfono a la calle. En algunos estados de aquí de México del DF, también colonias, se cancela el servicio. Como que no tiene cobertura bien Nextel en ciertas cosas. Como en todas las telefonías, hay áreas donde no hay cobertura. Es la zona cero, ¿no? Finalmente, yo he comparado en otras compañías que es la zona, no es tanto que sea la compañía, sino es la zona que no hay señal. En general, la conexión que tiene, pues sí es bastante eficaz. Es, yo ahora sí que directa y es muy eficiente. La ventaja, bueno, yo tengo teléfono, Blackberry, tengo todo aquí en un equipo y no tengo que andar cargando dos equipos, un celular y el Nextel. Los modelos son más innovadores, los colores, los servicios, los tamaños, para las damas, hombres, entonces hay más variedad en ese tipo de cosas que a lo mejor faltaba que pusieran atención en eso, y afortunadamente la oferta es muy amplia ahorita de ese tipo de aparatos. El radio, como son la intercomunicación entre personales, sale gratis prácticamente, está acotado el importe en precio y, bueno, los minutos de teléfono, de celular que vienen incorporados, pues es un plus, pero realmente lo que usamos nosotros más que nada es el radio. Por favor sigan opinando acerca de nuestros programas, participen en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook, envíennos sus comentarios y síganos en Twitter. Continuamos. El primer semestre hemos tenido campañas principalmente enfocadas a la mujer. Sabemos, consideramos que es un segmento muy importante. Es un trabajo que hemos venido realizando ya por más de cuatro años. Desde un primer equipo, fuimos la primera empresa en comunicación de lanzar un equipo 100% diseñado para la mujer y de ahí, bueno, vino todo a una ola. Pero nos quedamos en un equipo nada más. Diseñamos todo un concepto que fue Mujeres Nextel, Mujeres Exitosas. Y de ahí hemos venido construyendo y ofreciendo un equipo que satisfaga sus necesidades año con año. Y de ahí continuamos con un desarrollo de productos, de equipos enfocados a la mujer. Este año hemos tenido dos lanzamientos muy importantes. El primero fue PORP, un equipo mucho más orientado a su diseño. Que igual tuvo una campaña muy adecuada a eso, a hablar de ese tipo de lifestyle a la mujer que busca eso, que su equipo de comunicación móvil, su Nextel, sea un accesorio de su vestimenta. No lanzamos campañas, lanzamos conceptos, los cuales obviamente se ven en medios y todo, y por eso podemos definirlo como campañas. Pero nosotros definimos conceptos, como es el Pink Power. O sea, nosotros sabemos que una mujer no es nada más el ser muy femenina o el ser muy hombre, por llamarla de alguna manera, muy ruda, sino que aquí lo que ofrecemos es, sabemos que hay mujeres que tienen las dos. Y esas mujeres nosotros les llamamos que tienen un Pink Power. Con el Pink Power, las cosas siempre son mejor a tu manera. Nuevo Blackberry Pink de Nextel. Tú también descubres que el poder de hacer cada vez es más grande. De ahí derivamos en empezar a hacer estos eventos de Moda Nextel, que igual llevamos varios, varios años haciéndolos. Una de las metas que nos pusimos desde el principio es, bueno, queremos traer a alguien reconocido, y en su momento nos pusimos la meta de traer a Oscar de la Renta, un diseñador que tenía, creo que 35 años de no venir a México. Qué ser más maravilloso tenemos aquí enfrente de nosotros el día de hoy. Esto, porque pocas veces habla de lo que hace, mucho habla de quién es. Estoy emocionadísimo de poder estar aquí en México, compartir con todos ustedes. Quiero de una manera muy especial agradecer a Peter de Nextel por su invitación tan cariñosa y al mismo tiempo tan especial. Algo que hemos buscado con la evolución de la marca, pues es estar más cerca de la gente. Pasamos de ser este nicho de empresas, y ahora queremos estar muy cerca. Entonces, una parte fundamental de esa comunicación y de esa cercanía con nuestros clientes, pues es estar en los eventos que ellos frecuentan, y hacerles la marca más cercana. Creo que los eventos han sido una parte fundamental en la construcción de la marca de Nextel. Desde los inicios de la marca hemos estado construyendo, pero hemos... Fíjate algo interesante en Nextel es que no patrocinamos o hacemos engagement con los eventos porque no lo llegan, no lo ofrecen y punto. Vamos construyendo ciertos segmentos. Si te fijas, hemos construido en moda, pero no probamos un moda y nos salimos. Llevamos todo ya una estructura y la gente ya reconoce que Nextel está en moda. Hacemos conciertos. Sí, tenemos un concierto, el más fuerte del año, pero es uno. Estamos con U2 en México una vez más. Hace ya varios años pudimos participar de ese logro, de regresar, que U2 regresara a México. Y bueno, este año, que estaban de nuevo con gira, bueno, una vez más participamos muy de la mano con ellos y una vez más quisimos estar muy cerca del concepto. Ellos llegaron con un concepto o un tour que se llama 360. Y nosotros justamente quisimos darles experiencia a nuestro cliente pues que Nextel también tiene una experiencia de 360 grados. Participamos desde eventos deportivos, así como tenemos Nextel Racing, que participamos en Ascar. Lo mismo tenemos Nextel Extreme. Pero algo que me gustaría reiterar también es que más allá de los conceptos como están Racing, está Extreme, que es el de Valle de Bravo. Son conceptos que en Nextel creamos. Nosotros pensamos que sí hay una oferta muy grande de eventos y patrocinios allá afuera, pero de igual manera no se adecúan al 100% a lo que estamos nosotros requiriendo. Entonces, ¿qué hacemos? Desarrollamos conceptos propios. ¿Cómo es un Nextel Congress? ¿Cómo es un Nextel Extreme? En Nextel Extreme nace la necesidad de que vamos a impactar una zona de gran influencia para el DF como es Valle de Bravo. Entonces, creamos todo un concepto basado en lo que la gente, según los estudios, va a hacer a Valle de Bravo. Continuamos en Status, hablando de Nextel. Y vamos trayendo cada año lo mejor para que la gente diga Nextel trae al mejor concierto. Nextel trae un equipo de carreras. Nextel trae un evento hípico. No estamos o no tratamos de probar en todos los aspectos. Algunos definitivamente sí. Intentamos, probamos, vemos que a lo mejor no era el resultado esperado y nos retiramos. Pero ya tenemos como que una base sólida de canales, de eventos, donde sabemos que están nuestros clientes y esos son los que siempre tratamos de estar presentes. Lo que queremos es estar muy cerca de nuestros clientes. Y evidentemente, bueno, tenemos clientes en toda la República y, bueno, son personas que hacen negocios todos los días y que les interesa mantenerse actualizados. Es una de las razones por las que creamos Nextel Congress. Tenemos, pues, una gira en que cada año variamos las ciudades, donde llevamos conferencistas de diferentes temas, ¿no? En Nextel sabemos que el poder de tus palabras no tiene límites y por eso necesita de un equipo inteligente. Este inicio de año, ven y al contratar un plan con nosotros, llévate gratis los smartphones de Nextel. Nextel, el poder de hacer. Igual tenemos una gira de golf que ya llevamos cuatro o cinco años que igual lo hacemos. Es una gira a la que solo invitamos a clientes. Y de igual manera nos funciona para convivir con ellos y que ellos convivan entre sí. Y tenemos historias ya en las que se han concretado negocios de que de repente en el Forzón vas jugando, ¿tú qué haces? Yo hago esto. Bueno, nos hablamos y ¡pum! Y surge un negocio. Justamente al conocer las necesidades del mercado, tanto nuestro mercado de negocios como nuestro mercado residencial, pues bueno, sabemos que actualmente pues la economía familiar y los presupuestos de las empresas son un tema muy importante. Entonces, bueno, eso nos ha derivado como Nextel en hacer una serie de estrategias para ayudarle a nuestros clientes a mejorar pues los planes de comunicación que contratan. Tenemos ya casi dos años trabajando muy fuerte la parte digital. Mira, tenemos que ir igual y lo voy a reiterar con lo que el mercado nos demanda. Y el mercado está ahí. Hoy día estamos abriendo nuestra oferta, tenemos ya planes muy accesibles y definitivamente la gente que nos busca, no nos va a buscar algunos en Teleradio, pero las redes sociales están teniendo un empuje muy muy fuerte. Llevamos casi dos años construyendo sobre redes. Hoy día ya tenemos un canal de Facebook con más de 100 mil seguidores, un Twitter con 13 mil, estamos en YouTube. Estamos trabajando muy fuerte este segmento porque también creemos que la gente ya está ahí. Me quedo con el terreno. Cumplir tu sueño es fácil cuando tienes las herramientas adecuadas. Nextel es más de lo que crees porque el poder de hacer cada vez es más grande. La mercadotecnia funciona, hay que cuidarla mucho, hay que trabajarla mucho, hay que estar al día de lo que está sucediendo en el mercado, el mix de medios se está moviendo, hay nuevos canales de comunicación, hay que entenderlos y hay que discutarlos correctamente. Los estudios nos arrojan qué es lo que requerimos y entonces tenemos toda una sesión estratégica con mercadotecnia donde vemos que producto desarrolle lo que realmente se están necesitando, los servicios, la tecnología y obviamente al final lo que la gente puede ver en las campañas es una suma o la conclusión de todas estas estrategias. Estamos en una fase evolutiva. Nextel sigue creciendo, Nextel sigue innovando y ahora, bueno, decimos que el poder hacer está creciendo y sigue creciendo. Estamos siendo y desarrollando y construyendo una nueva red de la última generación disponible de telecomunicaciones. estamos en esta fase de construcción. Muy pronto los estaremos invitando para hacer el lanzamiento y que conozcan la nueva gama de servicios porque, bueno, Nextel sigue evolucionando y le vamos a dar todavía más valor a nuestros clientes. Pues como vemos, el poder de hacer de Nextel cada vez se hace más grande con la ampliación de sus servicios y el desarrollo tecnológico que brinda a sus usuarios, patrocinando además importantes eventos en México. Nextel es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. La plus La plus Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.